Con lo que ha pasado en los últimos días aquí en Miami, se ha repetido una escena en la que en algunos casos nosotros fuimos a entrevistar a personas que llegan de Cuba y les comentan que en ciertos lugares pueden recibir asistencia. Ayer en algunos medios, algunas de las personas que estaban ahí se quejaron prácticamente como si fuera obligatorio que recibieran ayuda y plantearon las cosas de una manera que a muchas personas no les cayó nada bien. Después cambiaron un poco el tono, dijeron cosas como esta. Realmente nosotros llevamos 30 días de travesía, somos de Cuba, de La Habana y hemos llegado aquí cansados, estropeados, con deseo ya de llegar al lugar donde uno decidió ir y realmente hemos llegado y hemos chocado con una cosa que realmente no sé, es difícil. Dos días aquí dormiendo en el piso sin saber si faltan tres días más, cinco días más, nadie nos ha ayudado, no hay hospedaje, no hay comida, no hay agua para bañarnos. Necesitamos que alguien nos ayude, no sé, que nos den comida, nos den hospedaje, nos den algo hasta que podamos ya tener realmente el local donde vamos a estar establecidos nosotros los cubanos, ¿entiendes? Veremos de una travesía desde Ecuador, algunos son de Matanza, otros son, yo soy de Holguín, hay otros de La Habana, de Villa Clara, entonces estamos así en esas condiciones. No podemos irnos de aquí porque tenemos que esperar que nos den los papeles. Corrijo y agrego, la corrección, estas declaraciones fueron hechas días atrás, después se fueron poniendo más molestos con lo que ellos consideran una situación injusta, pero en las últimas horas cuando los invitamos a que vinieran acá a explicar lo que sentían, nos informan que se les incluyó en un programa en el que se les trasladó, tenemos entendido, al estado de Oregon. Le pedimos que nos acompañara la abogada experta en temas de inmigración, Grisel y Barra, un gusto que estés aquí con nosotros. Encantada de nuevo estar contigo. Muy pero muy amable, y primero, ¿qué piensas de esto? Uno. Mira chico, ¿qué tú quieres que te diga? Yo llevo 40 años ejerciendo, casi 40 años ejerciendo leyes inmigratorias, tengo clientes de todos los países. Yo podría decirte que a lo mejor el 60, el 70% de mi clientela entraron por la frontera y ninguno viene esperando nada. O sea, viene guatemalteco, zapadoreño, hondureño, chileno, colombiano, hasta venezolano, que han entrado por la frontera. Todos vienen a trabajar, ninguno pide nada porque no le dan nada y ninguno exige nada. Al contrario, lo que vienen es buscando cómo poder luchar para hacerse un camino. A mí me duele, como cubana, me duele que estas personas se paren ahí y hablen como si nosotros tuviéramos la obligación de mantenerlos. A mí me da mucha lástima que cuando llegaron no estaba el Holiday Inn, o sea, disponible con ellos, con room service, para que pudieran ordenar almuerzo, comida y bañarse. Pero eso es lo que es la vida de un ilegal. O sea, y como te dicen, no, porque aquí fue donde decidimos venir. Sí, pero decidieron venir ilegalmente, cruzar la frontera, tratar de meterte por una frontera, seas cubano, seas chileno, seas colombiano, lo que sea, es una violación de las leyes inmigratorias de este país. Es la realidad. Que nosotros los cubanos seamos el pueblo elegido de inmigración, de acuerdo. Lo hemos sido por 40 años, o sea, 50 años casi. Pero ya se está acabando eso, porque ya no somos los únicos aquí. Sí. Entonces, mira, Pedro, ¿cómo tú le justificas a un guatemalteco, a un salvadoreño, a un hondureño, que él viene aquí, está trabajando y no le dan nada? Y que estas personas vienen con la expectativa de que ayuda, casa, comida, ¿dónde está la comida mía? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la ducha? O sea, eso no es así. Entonces, lo que están criando es animosidad entre la misma comunidad. Porque la gente, oye, yo misma, oye, por favor, o sea, no te acuestes delante de World Search Services. Entonces, párate delante de Jondipo con todos los demás que se paran ahí para que la gente vengan con los carritos y los recojan y te pagan 80 pesos al día. Con 80 pesos al día tú puedes buscarte un cuartico en cualquier lugar por ahí que te vale 40 dólares la noche. Te bañas y te vistes y el otro día por la mañana estás otra vez para una hora, para trabajar. ¿Tú me entiendes? Y eso, por cierto, lo han hecho cientos de miles de personas llegadas de Cuba y, por supuesto, millones llegadas de otros países. Desde el año pasado, mira, el problema de estas personas fue este. Church World Services tiene una cuota de dinero que el gobierno le da para poder ayudar a estas personas. El año fiscal de los Estados Unidos se acaba el día 30 de septiembre y abre el 1 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Al ellos llegar al final del año fiscal, a lo mejor no vienen los fondos disponibles. No le dijeron, no te vamos a dar nada. Le dijeron, te tenemos que dar una cita más adelante. ¿Por qué? Porque si no hay dinero, ¿de dónde te lo van a dar? Entonces, el problema es que se enojan. O sea, la palabra en español es otra cosa, pero no la voy a decir. Se ponen bravos porque no me están dando la ayuda. Oye, pero ¿cómo tú vas a venir a este país de cañona y pedir ayuda? Y por cierto, he oído muchas historias de personas que han llegado de Cuba que les dieron ayuda en otra época y que apenas conseguían un trabajo, con un orgullo enorme, decían que ya no necesitaban que los saludaran. Y al contrario, al tiempo estaban ayudando ellos a otras personas que venían después. Mira, si el cubano que vino en los años 60, en los años 70, hasta en los años 80, hubiera tenido esa mentalidad, esto fuera todavía un parque de palomas. ¿Ok? Si el cubano que vino en esos años, cuando yo vine de Cuba, era un bochorno recibir ayuda. Ahora es un derecho. Ahora es una expectativa. O sea, vienen a vivir de carambola. Y eso no es así. Y por lo que me has contado, hay gente que lo ve como una industria también. Muy bien, porque has tenido algunos casos que a mí me pararon los pelos de bunda. Mira, 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 hoy le dije a una muchacha que estaba sentada delante, le dije, mira chica, por favor, levántate y vete que tú eres una descarada. Hace un minuto se lo dije. Viene con el marido, o sea, el padre del bebito que ella va a tener, un tipo más grande que tú, o sea, que tiene treinta y pico de años, joven, fuerte, le va a decirme que ellos no se pueden casar porque si ella se casa con él, entonces no le pagan como madre soltera. Mientras que no se case, sigue durmiendo con su marido y todo lo demás, pero yo sigo pagando, entonces... El gobierno, dices tú. No, nosotros, el gobierno somos nosotros. Claro, claro, el dinero de los contribuyentes. Exactamente, los contribuyentes, le seguimos pagando las visitas al médico, el parto, el baby, el week, esto y todo, mientras que el marido trabaja. Entonces el marido se siente y me dice, bueno, es que usted no entiende que una persona que no habla muy bien inglés en esta ciudad, lo máximo que puede ganar son 300 dólares a la semana. Dicenme, y un efficiency le cuesta 700. Digo, ok. Entonces me dice, ¿y con qué usted piense que yo pago esto? Digo, chico, yo no sé, pero creo que una caja de preservativo vale baratísimo. O sea, que si tú no lo puedes tener, no lo puedes mantener, no lo hagas, no lo tengas. Porque es muy sabroso, Pedro. O sea, tener hijos, a que otro te los pague. Y viene una otra de mi oficina, y tras dos, una hermana tiene 11, la otra tiene 9. Hijos. 20 hijos entre las dos. Tienen un pueblo. O sea, yo me le quedé mirando. ¿Y cuánto dinero lo recibe una persona por eso? Mira, les tienen que dar, creo que son de 500 a 600 pesos, algo así, por cada hijo, para ayudarlos a mantener. Le dan asistencia médica, le dan food stamps. ¿Por mes? Sí, le dan food stamps. Y de contra, como no los pueden separar, creo que ahora en vez de haber apartamentos de Plan 8, hay casas Plan 8. O sea, una casa donde tú puedas meter a 11 chiquitos tiene que tener por lo menos 108 dormitorios. Es una mansión. Claro. Una casa grande. Oye, y yo los miro, y como se me sientan y me dicen, Pedro... Pero tendrán que pagar mucho dinero por una casa... No, creo que son 100 y pico de dólares, incluyendo la luz. Porque como es Plan 8, el gobierno te paga el resto del alquiler. Es como los apartamentos que le dan a los viejitos, a las personas que no tienen dinero. Entonces dice, no, doctora, usted no... Dice, chica, o sea, yo tuve una sola hija y fue increíblemente difícil. Dice, no, pero usted lo que pasa es que a la vez que usted pasa de 5 o 6, se crían solos. Entre ellos mismos se crían. Dice, no, yo no estoy casada. Yo soy madre soltera. Mira, Pedro. Y yo lo he dicho 40 mil veces. Se sientan y me dicen, ay, doctora, es que Dios le manda a uno los hijos. Digo, mira, chico, que yo sepa que Dios se lo mandó a la Virgen María. A esa se le apareció un ángel que se llama Gabriel y le dijo, Dios, te salve María y llena eres de gracia. Cuando yo estaba tratando de tener mi hija, ni vi angelitos, ni alitas, ni nada de eso. A mí nadie me dijo nada de eso. Así que, o sea, la única que yo le creo que Dios se lo mandó es a la Virgen María. Tú tenías que mandar un texto, un tweet, un fax. Algo. Tú caminas por la calle y Dios te manda a los... Pero así te lo dicen, con la cara de palo, te dicen semejante cosa. Dios mío. Entonces, viven del cuento. Y esa es una de las... Mira, desde el año fiscal, octubre primero, hasta mayo de este año, habían entrado más de 17 mil cubanos por esa frontera. A la vez que entran, a cada uno le dan por ocho meses, creo que es la ayuda, cuatrocientos y pico, creo que son como cuatrocientos dólares más unos sellos, creo que tienen derecho a un teléfono. Y entonces, bueno, claro, el Medicaid, vos me dices, no, el Medicaid es entendido, doctora. Asistencia médica es entendido que la tenemos. Oye, aquí hay americanos durmiendo por la calle, aquí hay americanos que no pueden pagar las pastillas, americanos, nacidos en este país, personas que trabajaron. Aquí hay viejitos cubanos que llegaron en los años sesenta, los años setenta, que lo que están cobrando del retiro son cuatrocientos pesos al mes, que no da para comer. O sea, si hay tanto dinero que sobra, vamos a dárselo a esa gente que trabajaron. Igual que en vez de estar, te digo, en vez de estar acostado ahí en World Services, esperando la ayuda, para Atalanta es un tipo, a ver si alguien te consigue un trabajo. No, es que la mentalidad, y yo no creo que es culpa de ello, yo creo que Fidel ha criado este, no sé, ha criado esta mentalidad en las personas que se piensan en Cuba, si tú le robas al gobierno, eso es bueno. Pero aquí no, aquí el gobierno somos nosotros. Y esa es una de las razones que van a quitar la ley de ajuste, es una de las razones que nos van a quitar todo esto, porque ya no somos los únicos aquí, Pedro, estás tú que no eres cubano, está una pila venezolana este que está sentado aquí, está colombiano. Si tú haces una encuesta y tú ahora pones a voto, que quiten la ley de ajuste cubano, yo te voy a decir a ti que el 90% de los votantes te dicen que lo quiten todo. ¿Por qué? Porque, o sea, tú no puedes pedir limosna con escopeta. Claro. Y después, espérate, se paran y dicen en la frontera que vinimos, somos refugiados políticos. Y ayer dijeron en las noticias, no, porque yo vine para acá, porque yo en Cuba he ganado 12 dólares la hora, 12 dólares al mes, y yo necesito dinero. Si tú no eres un refugiado político, tú eres un refugiado económico, y no tienes derecho a ayuda, porque Church World Services es para ayudar a refugiados. Y el que es refugiado, Pedro, no coge la residencia y al año está en Cuba de visita. Gracias. Gracias, gracias por acompañarme. Siempre. Muy, pero muy amable. Qué doloroso, qué difícil. Vamos a paréntesis. Al volver.